Mire, este es un proyecto muy lindo, un programa que realmente le tenemos mucho afecto en el INAHU, que además lo consideramos de enorme utilidad, porque ayuda y facilita a la participación de niños y adolescentes, a la promoción de sus derechos, y a darles la oportunidad, por lo tanto, de que puedan realizar a partir de su creatividad, de su imaginación, de su inventiva, propuestas que sean buenas para ellos, que sean buenas para su entorno, que sean buenas para el centro al que pertenecen, o para la escuela, o para el liceo, para el club de niños, o para el centro juvenil, y por esa vía, por lo tanto, creo que estamos generando alternativas que ayudan al crecimiento y al desarrollo de nuestros niños. Estamos hablando de una iniciativa que implica la inversión de aproximadamente 4 millones de pesos, una cifra cercana a los 100 mil dólares, que destinamos para estimular y para premiar, precisamente, aquellas propuestas que resultan elegidas, de acuerdo a determinados mecanismos que están establecidos, en distintos departamentos. Esos premios se distribuyen a razón de 150 mil pesos por departamento del interior o región de Montevideo de Canelones. Tengamos en cuenta que INAO, desde el punto de vista de su estructura institucional, está dividido en 3 regiones en Montevideo y 4 regiones en el departamento de Canelones. Eso permite, por lo tanto, que se puedan premiar hasta 2 propuestas, a razón de 75 mil pesos cada una. En realidad se pueden llegar a premiar más, 75 mil es el valor máximo del premio, pero si eventualmente el tribunal entendiese que hay otras propuestas que son atractivas y que vale la pena concretar y dividir, por lo tanto, esa premiación, sin duda lo importante es que los chicos tengan la posibilidad de realizar estas propuestas, de construir, de hacer, y por supuesto después ver realizada su obra o su propuesta en el ámbito comunitario. Estamos hablando desde mejoras de salones en un centro CAIF o en un club de niños o en la escuela, hasta intervenciones urbanas, la mejora de un espacio público, de una plaza, actividades culturales, actividades deportivas, las más diversas iniciativas. Todas aquellas que demuestren una creatividad mayor, un trabajo más comprometido y sin ninguna duda un efecto desde el punto de vista de la mejora que eso introduce en el entorno donde los propios niños y adolescentes actúan y participan, sin duda son elementos que se ponderan y que se tienen en cuenta. ¿Quiénes pueden presentarse específicamente y cómo es el proceso de selección de las iniciativas? Se pueden presentar niños y adolescentes de la comunidad, no necesariamente o no solo niños vinculados al INAU. Por supuesto que niños vinculados al INAU, tanto en el área de tiempo completo, o sea que pertenecen o residen en nuestro centro de 24 horas, como asimismo del área de tiempo parcial, los que participan en un club de niños en un centro juvenil, lo hacen de manera importante, porque es una iniciativa que parte de nosotros, que parte de nuestra institución. Pero también se presentan niños y adolescentes que no tienen vinculación de ningún tipo con INAU, pero que están en esa franja entre los 6 y los 18, aunque también pueden presentarse mayores de 18 hasta 24 años, siempre que los grupos que se conformen, porque también la idea de todo esto es el trabajo en equipo. Más allá de que un joven o un niño puede presentar él solo una propuesta y un planteo, lo que se estimula es a que se conformen grupos, equipos, porque también es muy importante aprender a trabajar en equipo, y en esos equipos puede haber también mayores de 18 años hasta 24, siempre que la participación de personas de esta edad o de jóvenes de esta edad no supere el 25% del grupo o del equipo correspondiente. Creo que todo eso define un sistema muy adjetivo, muy importante, que genera además mucha alegría, que genera mucha expectativa en las pequeñas comunidades, también en los distintos barrios de Montevideo, y repito, es una de las tareas que hacemos con más alegría y con más gusto de las que tenemos que cumplir en el INAU, que en general todas son muy satisfactorias.